La Fiscalía General de la República realizó este viernes 6 de julio una inspección en la tubería de agua dañada el fin de semana pasado, en el municipio de Nejapa, la cual colapsó dejando a más de un millón de personas sin servicio de agua. En su recorrido, la Fiscalía recordó que por mandato constitucional la investigación del delito la dirige la Fiscalía, por lo que ni la policía ni ANDA pueden adelantar criterios de cuál fue la causa del incidente en las tuberías, mientras no se realice una investigación completa. Felipe Rivas, presidente de ANDA, y Hawar Cotto, director de la Policía Nacional Civil, han sido convocados para presentarse en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa el próximo martes 10 de julio, para explicar subversiones que se contradicen entre sí. Algunas zonas del Gran San Salvador aún permanecen sin agua, a pesar que el titular de ANDA expresó que el suministro de agua se restablecería entre jueves y viernes. Con imágenes y reportes de Melvin Rivas, informó para la prensagrafica.com, Melisa Rivera.